Entramos en la entrevista del día de la fecha, es una entrevista internacional, es una entrevista que cruza fronteras. Es una persona que quizás algunos de ustedes conozcan, muchos otros no. Creo que es la primera entrevista internacional, si no me equivoco. Ah, tú, Ismael Serrano. Ah. Listo. Guillermo. De baja. Bueno, pero es española. Muchos de nosotros la conocimos por la session con Bizarrap, pero bueno, tiene una historia en el rap, en la música, y es Peta Zeta, le dije bien, Zulema González. Es dos de Islas Canarias, técnicamente. ¿El qué? Específicamente de Islas Canarias sos. Sí, de Canarias, de Canarias. Como yo tengo mucha fascinación. ...con las islas, el otro día hablé de las islas Caimán, y me imaginaba caimanes. Igualita. Las islas Canarias, ¿hay canarios? Sí, volando y en el suelo. Porque hay pájaros que se llaman los canarios, le decimos. Ok, esa era, soy un pésimo entrevistador, por eso. Esa era la pregunta. Tenía esto, no. Es de, hasta ahí, bueno, primero quería preguntarte cómo, cómo le estás pasando acá en esta estadía en Argentina, si ya habías estado, cuántas veces, qué vínculo tenés con este país. Sí, estuvimos el año pasado, la verdad es que me traía buenos recuerdos, ¿no? Me hacía ilusión venir. Y, bueno, comido bien, muy bien. Te vi, comí en un lugar muy rico. Sí, ¿no? ¿Qué comieron? Es que el año pasado me llevaron ahí, y yo dije, no, pero si no voy, cuando llegue me muero, ¿sabes? Necesito comerme otra milanesa de esas. Claro. Bien hecha. La famosa milanesa, que es muy, muy cara para nosotros. Claro. ¿Y con qué? ¿Con papas fritas? Con papas fritas. Un regalo. Y limón. Y, bueno, y en esta estadía en particular, ¿qué venís haciendo? ¿Qué vínculo tenés con los músicos de acá? La verdad es que guay. O sea, ya hemos colaborado con unos cuantos. No sé, yo siento que buena vibra con la gente de Argentina siempre. Además, como que yo empecé como que escuchando también y viendo la patria del Quinto Escalón, más como por el freestyle y ya luego por los temas, ¿no? Por la música. De ahí salió Duki, por ejemplo. Ok, sí, 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 sí. No, no, Paolo también. Montones. Siento que re hay vínculo entre el freestyle argentino y el freestyle español también. Sí, 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 sí. Pero bueno, siempre yo apoyo porque al final ser freestyler es como que todo. Imagínate lo difícil que es que tu boca vaya a la misma velocidad que tu mente. Esa es una vaina muy loca. Los admiro a todos, claro. Nosotros, Guille, para entrar en autos, quizá podemos pisar un poquito la session, pisarla por arriba. No se verá cuántas visualizaciones debe tener esa session con Visarap, la tuya. Yo tampoco. Salió el resumen de Spotify y tenías como 111 millones de reproducciones. Sí, yo creo que 100, 100, sí, 100, sí. A ver. Pero ¿cómo no sabés? Yo estaría todo el tiempo mirando a ver cómo sube el número. No, sí, bien. A ver, que eso no, o sea, es importante, pero como que tampoco estoy como que... 117 millones de reproducciones. Ahí está. 117 millones es muchos millones. Muy buenísimo. Son 117 millones. ¿Fue importante en lo que venía siendo tu carrera, esa session en particular? Porque acá en Argentina ha pasado con muchos artistas y entiendo que en el mundo también que quizá después de la session con Visarap fue un punto de inflexión o... Claro, por supuesto. Es secreto. Es medio secreto. No me digas dónde queda, pero... El área 51 de Visarap. Claro. Ok. No, porque además entiendo que no lo dicen los artistas, pero como que quizás Visarap va como armando el set en algunos lugares para acercártelo un poco. Lo hicieron en Madrid. Sí, lo hicieron en Madrid. No te puedo creer. Yo pensé que lo seguían grabando acá en la provincia de Buenos Aires. Se me dio el sueño. Me comí la curva. Me comí fuerte la curva. Ya no es Liniers. Y qué planes para el año que viene. ¿Cómo viene tu año? ¿Cómo vamos a cerrar? ¿Qué planes para arrancar el año que viene? A ver, buenos planes. Estamos ahí con el álbum, ya lo terminamos, lo estamos sacando poco a poco y el año que viene espero que salga entero. Seguramente que sí. Nada, estoy contenta, nerviosa. Quiero que la gente lo escuche. ¿Qué nos puedes contar del álbum? Es un álbum de trap, que como yo digo, tiene trap de todos los colores. Yo pienso también aportaciones nuestras, porque al final Juaco y yo siempre estamos como que, no sé, como investigando y mezclando y no haciendo como que lo mismo siempre, pero yo consideraba que ya como que llegaba un punto que tenía que soltar todo como ese trap que yo quería y siempre también con sonidos electrónicos, porque Juaco que es DJ y a mí que me encanta la electrónica, pues... ¿Te gusta la electrónica? ¿Te gusta el trap? ¿Qué escuchás en general? Escucho de todo en verdad, porque yo no... Pero sí es verdad que como que escucho trap y afro, más que otra cosa. Y hombre, electrónica, por supuesto, pero trap y afro. ¿Y electrónica más tipo, más oscura o más dance? No, la verdad es que electrónica sí sé como más hardcore, así como me mola, me mola. Además, o sea, que las fiestas de reggaetón me lo paso muy bien, ¿no? Pero si me das a elegir, pues elegiré siempre ir a una fiesta electrónica. En sí hay una grieta ahí, entre la gente... Acá le dice el cachengue, las fiestas de cachengue, que es reggaetón, cumbia, trap, quizá, versus fiestas full electrónica. Sí, o sea, a ver, yo soy full electrónica. Full electrónica. Hay algo de eso igual también en la session y, bueno, en el disco también. Sí, sí, sí. Es que al final, pues, visa también... Claro. O sea, visa es electrónica, ¿no? También, o sea. ¿Se puede saber el motivo de tu visita, esta visita en particular? ¿Se puede chusmear? Sí, no, hay cositas. Vinimos así, hacer cositas con ustedes, con más gente, sesiones, a grabar un videoclip. ¿Con quién? ¿Algún artista acá? Sí, con Lali. Salimos ahora, espero que salgamos pronto. ¿Ya está? ¿Ya se encontraron todo? Sí, no, guay. ¿Ya lo grabaron todo? No, estamos por grabarlo. Está ahí la cosita, cocinando. ¿Es un tema juntas? El tema, sí. Ah, tú dices el tema o el videoclip. Las dos cosas. Ah, no, el tema ya está hecho. ¿Ya está recontrahecho o viniste a grabar el videoclip? Y es un tema de qué género, porque ella hace más pop. Digamos que es un tema de Lali y Betaseta. Imagínatelo. Claro, mezcla. Me gusta mucho ese encuentro. ¿Cómo que? La venía siguiendo a Lali. Bueno, Lali va mucho para España. Sí, no. No sé, no sé, Lali, siento que en España Lali es bastante famosa, no sé qué vínculo tienen. Sí, no, Lali es súper respetada. Porque para nosotros Lali es como una diosa mítica en Argentina. Sí, Lali, es que Lali es súper completa. O sea, no, si pudiera decir algo de ella, yo digo, wow, o sea, una mujer que yo no sé, o sea, del mundo, una de las más completas, ¿sabes? La categoría como ahí, en el mundo, como lo más completo. ¿Y el videoclip? ¿Nos podés contar todo cómo va a ser? ¿De qué se trata? Eh, no, pero... ¿Ya sabés cómo vas a estar vestida? Eh, sí, pero mejor que lo vean. No, claro, por supuesto. Yo intento, yo la tiro. Sí, no, claro. Pero, tiranos un... ¿Cuál es la temática? ¿El escenario donde se graba? Eh... No se puede decir. No te lo puedo decir. No puede contar. No puede contar. No, es que además no quiero contarlo. Claro. No quiero contarlo. Qué sorpresa. ¿A Lali la conocías de antes, de Casi Ángeles, esas cosas, o no llegó? Eh, no, o sea, yo a Lali la conocí... A ver, ya la conocí hace tiempo, o sea, me refiero... Claro. Ya la había visto y tal, y como hace, no sé, un año o así, un año y medio, como que ella siempre como que guay, ¿no? O sea, siempre me dijo, lo está haciendo bien, que es una cosa que para mí, pues decía, yo, que guay, ¿no? Que artistas tan así, como que grandes, como eso que la defino como completa, o sea, como artista, y digo que me levante la mano, pues increíble, ¿no? Y, y nada, igual, nos conocimos de persona también, me parece, no sé, como que de mi rollito también. Escopada. Sí. Eh... Otra persona que dice que Lali es copada, ¿eh? Sí. Ya está... Ya vamos a varios. Casi 99% de... Sí, hombre. Buena gente, la buena gente se junta. ¿Te puedo hacer una pregunta? ¿Vos hoy en día sos una persona que si le tiran una base puede freestylear así? Eh, la verdad es que no. Claro. Y es una pena... Guarda la pista, Juanelo, guardala. Antes sí, quizás. Y es una pena porque, ¿sabes qué? Te digo, la gente que no, que dice como yo, cuando estaba en bachiller, ¿no? Decía, me decían, una compañera de mi clase se ponía el móvil aquí y iba por todo el pasillo. Y yo, pa, 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 pa. Y siempre me decía, venga, intenta latar. Y yo decía, uff, está fatal, ¿eh? Como voy a hacer eso, tal. Pues cuando empezó lo de las batallas, que me empecé a meter ahí con mis amigos, rapeamos día, tarde, noche, día, tarde, noche. Y aprendí a freestylear. Es algo que se puede aprender, digamos. Sí, no, sí, por supuesto. O sea, todo con práctica se consigue, ¿no? Pues como que yo lo conseguí en un nivel guay, tan guay como que... Yo no sé, a mí me parece, me pones a freestylear un año entero y no voy a ser bueno. No, de verdad que sí. Y si deja todo, si deja la práctica, pues se pierde. Y considero que no... Estoy yo ahora como... Estás oxidada. Estoy fatal ahora mismo. ¿Y cómo se practica eso? Me parece muy interesante eso. O sea, ¿cómo practicas? ¿Lo haces muchas veces? Claro, todos los días ahí haciendo batallas, tal. Yo a ver, yo freestyleo cuando escribo en el estudio, pero estoy más acostumbrada, como voy a sentarme, freestylear de otra manera, ¿sabes? Y luego escribir, ¿sabes? Me como... Mi forma de trabajar ahora es esa, por ejemplo. Pero sé que sí, o sea, eso nunca se pierde. Y yo si me pongo, pues lo saco, entre más o menos, no como antes, como ahora. Pero como hace rato que no lo hago, yo lo hago más bien ahora con mis colegas como para pasarlo bien, ¿sabes? Claro, pero es verdad que la gente que se mete en el mundo del freestyle y de las batallas están todo el día, o sea, como que se juntan entre diez. No, yo me obsesioné, yo me obsesioné. O sea, llegó un momento en que nosotros como amigos no quedábamos para hablar de nosotros, solo para... Para freestylear. Solo para... Ya no sabíamos nada de nadie, ¿sabes? Solo era para hacer... Ir a hacer reunión. Nosotros tenemos muchos freestylers. Juanelo, Juanelo, freestyler. De hecho, tiene... Tiene una falta de respeto, así que yo finiría. Bueno, pero para... Tiene gente buena que hay. Para, Juanelo, no te achiques. Para, Juanelo tiene un show este fin de semana. El 15, el viernes. El 15, el viernes. ¿Algún consejo? Eh, no. ¿Estás nervioso? No, pasatelo bien. No, siempre necesita divertirse. Sí, a divertirse. Si quieren venir, invitadísimas. Hombre, por supuesto. Gracias. Gracias. Pablo Freestyler. Ya está, confirmado. Es acá, mirá si te descubren, Juanelo, y te llevan a España. Yo estoy, ¿eh? Jamás lo permitiría. Yo estoy. Jamás. Si hay algo que boicotearía absolutamente... Nos abandonaría en dos segundos. Sin dudarlo. Sin dudarlo. Sin dudarlo. Adiós. No, y pensaba en eso, en cómo, no sé si se siente igual de las maneras de que nosotros nos da la sensación de que los artistas argentinos han llegado mucho a España. No sé si vos sentís lo mismo con los artistas españoles y argentinas. Sí, yo creo que sí, que al final estamos así como un poco como que... Como andamos colaborando, yo pienso como que ya hace rato que andamos colaborando entre nosotros, pues siento que más o menos vamos como un poco a la par, ¿no? Siempre aquí como... También siento que en España se valora un montón la escena argentina. Yo por lo menos en mi medio que me sociabilizo, pues siento eso. Bueno, Duque va a tener creo que dos shows en el Bernabéu, o sea... Sí, claro, o sea, vamos, y siete, o sea... No sabemos cuántos. Sí, sí. Bueno, entonces tenés por delante el videoclip con Lali, tenés el disco que es el año que viene, no sabemos fecha todavía. El año que viene igual es ya. Estamos a días. En un mes. A lo mejor, bueno... ¿Algún lanzamiento más antes del lanzamiento del álbum? Tú sabes que siempre de Navidad, tú sabes que... Te gusta lanzar cosas en Navidad. Nosotros, por ejemplo, hacemos sketch de humor y siempre Navidad es un... Ese momento de Navidad a mí me puede. Yo es como necesito tener un especial de Navidad. A lo mejor me pongo así un poco. O sea, ¿Navidad parece algo? No lo sé. A lo mejor me pongo así un poco. Un mes cinco. Sería una de María Carey, ¿viste? Claro. Sí, claro. Bueno, pero está terminado el álbum. Sí. ¿Quedaste contenta? Súper contenta. La verdad es que no... O sea, hace rato como que no me sentía como segura, 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 segura de lo que estaba haciendo y siento que con el álbum sí lo he hecho. Entonces... Hoy en día los álbumes los pensás... Siento que cambió mucho la manera de pensar álbumes que antes quizás eran, no sé, siempre muy conceptuales muy conceptuales y ahora hay otros tipos de álbumes que quizás se van lanzando los temas y después son reunidos. ¿Cómo lo pensaste vos? La verdad es que yo saqué un primer álbum que sinceramente como explicártelo, como este álbum sí lo sentí como mi primer álbum. O sea, es como que el álbum pasado yo tenía como... teníamos como canciones en una carpeta y queríamos cerrar como una tapa porque estábamos... nos pusimos a hacer otras cosas y tal y queríamos cerrar como una tapa, entonces... Claro, toda esa época junta. Exacto, lo soltamos y se lo dimos a la gente para que lo escucharan. Y esto es más conceptual, ¿sentís? Sí. O por lo menos que vienen todos los temas medios desde un mismo lugar. Sí, están en una línea, además van como en su vida, que eso a mí me mola mucho, pero eso al final acabamos con electrónica, ¿no? Porque al final eso es lo que nos define también a mi Azuaco, ¿no? Y no sé, como que sí, siento que está increíble, para mí está increíble. Qué lindo cuando haces algo y te sentís bien de lo que hiciste, ¿eh? Me siento muy bien. Aprovechalo, disfrutalo. Porque no pasa ni seguir. Sacale todo el jugo. Además me siento tan bien que me da igual como... Siempre me ha dado igual las adversidades, pero ahora como que más me la suda. Ok. Como que yo tengo el álbum aquí, si quieres, boom, o así, lo que quieras. Y hay una cuestión que pasa mucho, quizás se nota más que nada con las sessions de Visa, pero en general, de canciones que están como hechas casi en el laboratorio para pegarla, tipo temas que están como diseñados, esto va a pegar, y hay otros que no. Eso se ve mucho, por ejemplo, en Visa tienen algunos temas que son como esto va a pegar como loco, y otros que son como más introspectivos del artista. ¿Vos con el disco te pusiste a escribir algo que vos sentías o hay algún tema que dijiste esto la pega? No, o sea, a ver, hay temas de todo tipo, pero la verdad es que no los hice con ese sentido porque... A ver, yo hice qué es lo que me gustaba, el trap y el trap además, como que eso de todos los colores, incluyendo otras cosas, ¿sabes? O trap mezclado con jersey y de repente, o con electrónica de repente también, o con rock. O sea, entonces como que yo hice lo que a mí me estaba saliendo todo el rato. No, la verdad es que no he pensado en... En si le va a ir bien, si le va a ir mal, si va a sonar... Hombre, sí, sí, va a ir bien o mal, pero como yo lo siento tan bien, o sea, siento que a nivel tanto producción como por mi parte, con el flow o con la melodía de la letra, lo que sea la letra también, yo siento que si no te gustas, porque no le gusta una persona como todo, ¿no? Que a unos le gustan y a otros no, pero está bien hecho. Claro, está bien, estás tranquila vos con cómo se hizo. Estás súper tranquila. Y tema colaboraciones, siento que también es una época donde se colabora. Muchos hablabas también de vínculo Argentina-España, pero creo que es una época de colaboraciones en general. Si te quedó algo pendiente con alguien que quieras colaborar, si tenés algunos más viniendo. No, sí, yo tengo mucha gente pendiente. ¿Sabes qué pasa? Que yo, no sé cómo definirme, pero como que yo siempre como que he ido tanto a mi bola, ¿sabes? Como a yo, con mis amigos, con mi ambiente, ¿no? Como que tal, como que me, en un momento como que me dispersé de eso. Como que, como que lo dejé de lado. Pero no por nada. Que el ambiente, digamos. Pero no por nada, sino por, no sé, por estar, sigue haciendo música. Como que no, no estaba pensando ni siquiera en, venga, me junto con este, me junto con este y tal, no sé qué, hace cuánto. También como que me sentía yo como más, ten en cuenta que a mí me vino rápido la vaina y me sentía como, como, no sé, como que no sabía dónde estaba ni siquiera. Es un montón de repente, ¿no? Exacto. A mí me costó tragármelo, la verdad. O sea, me costó tragármelo un tanto. ¿Cuándo fue el momento donde más perdida te sentiste o peor la pasaste? Sí, no, lo he pasado mal. Pero... ¿Fue hace mucho, fue hace poco? Como que va por época, ¿sabes? Como que va por época, ¿no? Al final también ves como que todo, a mí me afectó como más como que, como que todo a tu alrededor cambiase, ¿no? Como que, como que a lo mejor los amigos que tú pensabas que eran amigos no eran amigos. Eso pasa siempre, ¿no? Claro, incluso tu familia, ¿me entiendes? Entonces, como que, como que, claro, esas cosas me chocaron tanto que ya no sabía ni lo que estaba pasando de verdad, ni lo que es la película, ni lo que es... Pero, ¿cómo te aparecen esas cosas? Vos decís amigos que no son amigos, que son amigos que o te sueltan la mano o te quieren usar. ¿Cómo, cómo, digamos, cómo se refleja esas cosas? Sí, por interés, cosas así. O amigos que hemos estado en situaciones tan malas, que para ti es sorprendente, como que digas, bro, como que no te puedes sacar envidia ahora de mí. Sí, claro. Si tú y yo hemos estado comiendo bocadillo. Sí, la envidia igual es algo que está como muy, tipo, bueno, vos la pegaste por tal cosa, ¿no? Sí, no, y que a veces la gente se cree que tú, ojalá, sabes, ojalá, pero a veces como que la gente se cree que tú tienes una varita mágica y que tú te acuestas por la noche y tú dices, ay, voy a guardar mi varita mágica porque no quiero que nadie se pegue, solo yo. Entonces voy a guardar la varita y no la voy a sacar. A mí me encantaría tener una varita mágica, solo para mí. Sí, y ahora para, escúchame, y te das cuenta cuando alguien ahora se acerca y es como, ey, ey, ey. Sí, sí, sí. No, pero ahora entiendo que... Tres claves para descubrir a un falso amigo. A ver, la verdad es que yo ya te veo la cara y te veo el ojo y digo, me conocen. Ok, ya hay una vibra. Sé quién me conoce, o sea, a ver, pero es que yo creo que todo el mundo, o sea, como que, como que, porque hay gente que conozco y no me conoce, ¿me entiendes? Y entonces a mí ya me gusta más porque es como que, ah, pues de puta madre, y cuando ya me dicen la vaina, o como si le dijera la vaina, ya tú ves que la gente literal hace como el ojo así, una vaina muy rara, como que otro brillo, una cosa así. Ah, como que te mira con carita de... De sé quién sos. De sé quién sos. Sí, una vaina así, que a mí, por ejemplo, me encanta en el sentido, yo cuando me voy por la calle y la gente me para y me pide fotos, para mí eso como que es increíble, además. Sí, obvio, hermoso, pero una persona que quiere cruzar esa línea y decir, quiero ser tu amigo. Sí, sí, de todas maneras, yo estoy un poco como más, yo digo como que, yo soy simpática, lo habla todo el mundo, pero a ver, mi círculo de amigos está como que cerrado, tiene que ser una cosa que como que yo diga, wow, esta persona es la bomba, avísala, la que yo quiero que venga y tal, pero mi círculo de amigos está cerrado. O sea, de amigos que yo digo, oye, el éxito... ¿Y cómo entrás ahora en el círculo? ¿Cuántos años tenés vos? 25. Bueno, todavía te desea para conocer un par de gente nueva, podés hacer amigos nuevos, igual es medio que es el límite, después de los 25 no... No, seguramente que me vuelves a entrevistar dentro de dos años y te diré, tengo amigos nuevos, claro, siempre, yo soy muy simpática y muy sociable, pero si te voy a avisar yo para que vengas a mi casa, es extraño que... ¿sabes? Sí, sí, sí. No sé, tú no entiendes, ¿no? No vas a llorar como... Perfecto, perfecto, perfecto. Procedido. Y con el éxito así como de las disparadas que pasan ahora, que de repente hay como disparadas de éxito muy fuertes, ¿te pasó de decir, hacer cosas de las que te arrepientas o sentirte, no sé, sentir que te perdés a vos misma, como esa cosa de... ¿Cómo reacciona la gente, no? Y como uno se reacomoda cuando hay como un pico... ¿Cómo reacciona la gente, no? Y como uno se reacomoda cuando hay como un pico de éxito... A ver, yo como que... A ver, no te voy a decir que no haya hecho cosas que no quería, porque encima hace poco subí un trozo de canción que básicamente decía eso en toda la cara y al final digo, bueno, lo tendría que decir un día, lo tenía que sacar de dentro. Pero sí son cosas que no he querido, pero bueno, aquí estábamos todos jugando al ajedrez. Al final, lo guay es que yo he estado como tan... debatiendo entre mi mente. ¿Sabes qué pasa? Que yo soy una persona que sobrepiensa. Como toda la bienvenida. No me pasó nunca eso. No, pero sí, vale, chungo. Como que no te ha pasado que quiere dormir y no puede dormir porque piensa. No, claro, no, lo dije irónicamente, me pasa todo el tiempo. No, 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 te lo pregunto de verdad porque sé que me lo estás diciendo. O sea, una vaina como que... Mucho sobrepensar. Sí, yo a veces cuando era más pequeña yo iba a ir al médico diciéndole, no puedo dormir. Claro. O sea, quiero dormir porque necesito dormir. ¿Qué me pasa? O sea, no puedo más. Y yo qué sé, tal, y siempre pasa, pero ahora que estoy como que, boom, bien, con mis terapias de hace rato, con mi vaina, con mi todo, y yo digo, no más, no, no, he hecho cosas que no quería, pero no sé si me arrepiento o no, porque al final por eso es por lo que yo ahora me siento segura. Claro, como que aprendiste de eso. Exacto. Y ahora ya sé como que pues voy por aquí, voy por allá, acepto esto, no lo acepto porque ya no lo permito. Pero al principio yo no me puedo como que juzgar de esa manera ni machacarme de esa manera porque yo estaba en un sitio que desconocía completamente. Claro. ¿Sabes? Claro, aprendiendo. Sí, porque al final yo era espectadora y de espectador tú te piensas que a lo mejor el circo es distinto, ¿sabes? Hasta que entras a trabajar en el circo y ves cómo es el circo. ¿Y cómo es el circo? Ah, yo de puta madre. O sea, el circo es un circo. Claro. ¿Te entiendes? Con los otros artistas, ¿también pasa esto de tipo que de repente flashean amistad y es una falsa amistad? O sea, ¿cuánto real y cuánto careta hay en el vínculo con otros artistas? La verdad es que sé que hay gente muy careta, hay gente buena. Yo al final siempre intento como que, te digo, o sea, llevarme bien con todo el mundo, pero como he ido un poco como que a mi Basile, a mi Bola, con Juaco, yo es que con Juaco me siento tan pack. Que, ¿sabes? Pero últimamente sí me he sociabilizado más, en plan, porque yo soy siempre como de actuar e irme al hotel a mi mismo. Listo. Bueno, entonces podés dormir de verdad, porque después de un show, de verdad, poder llegar y descansar. Después de unos cuantos batecitos me duermo. Sí, claro. Hay que bajar. Hay que bajar, claro, hay que bajar. Pero es difícil. A veces después de un show o algo así no te dan ganas de ir a una fiesta como... No, yo soy súper para eso. Además me afecta muy mal el alcohol, la garganta. Si tengo show después, o sesiones luego, o quiero terminar una canción, no puedo. ¿Siempre fuiste así de profesional o tuviste un momento que...? Yo con mi vaina voy bien, no me hace falta más nada, gracias a Dios, ¿sabes? Porque ya yo probé cosas ya de beber, de salir de fiesta, ¿sabes? Cuando yo era piba, o sea, me refiero a piba. Joder, soy una piba. Qué genial, qué genial que a los veinticinco años... ¿Me entiendes? Desde los dieciocho, pues, y ahí yo salía y... O sea, no cambiaba. Pero ahora estoy más como que venga, voy a salir, ¿no? Porque estoy más contenta, estoy tal, entonces digo, venga, voy a salir y hablo y estoy con los artistas y me relaciono. Entonces, por ejemplo, que hace poco fue los Grammys en Sevilla, va a ser una semana muy guay. Cosa que a lo mejor, en otra época, a lo mejor yo me hubiese ido a mi casa, según terminara lo que yo tengo que hacer, me doy a mi casa rápido. Pero no, dije bueno. Viste el after party ahí con... Sí, no, y me gustó, o sea, me gustó. ¿Y dónde es el after party? ¿Eh? ¿El after party dónde es de los Grammys? O sea, vas a los Grammys y después, ¿a dónde vas? No, nosotros estuvimos como haciendo toda la semana como prensa, toda la semana como yendo a las fiestas, rollo Spotify. O sea, yo, si eso llega a ser... El aburo. Si eso llega a ser dos semanas, yo me hubiese muerto. Agotador, alfombra roja, las notas. No, ni tanto de eso, sino como de fiesta en fiesta, güey, madre mía. O sea... Muy bueno. Claro. Es parte. Sí, y ahí hay que beber para sobrellevarlo, imagínate que todo el día, güey, güey. No, no, olvidate, no se puede. ¿Quieres una birra? Es broma, broma. ¿Eh? ¿Quieres una birra? No me gusta la cerveza, pero yo estoy bien. Claro. Es Petal Z, la pueden buscar en todas las plataformas, pueden buscar su disco, no, unos meses, pero hubo algunos lanzamientos este año, hubo Toto, Toto, no sé si lo dices con la... Sí, Toto, relajado. Relajado. Bueno, pueden ir escuchándola, entrando en clima, pronto una colaboración con Lali, pronto un álbum el año que viene. Y profundizar en todo lo que es, además, las artistas españolas que están creciendo un montón. Sí, 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 sí. Bueno, te deseo que la pases muy bien el resto de los días que te quedan acá, sé que estás hasta el domingo, que comas rico. Muy rico. Me estás comiendo bien, me importa muchísimo a mí. Muy bien. Y eso es lo más importante para nosotros. Y eso es lo que más me gusta. El mate no te gustó, Vig, el mate como que no... Bueno, es un poco agresivo a la primera. Pero el Fernet sí. El Fernet sí. Bueno, muy bien. Eso también. El Fernet es bueno. No, eso, que disfrutes y gracias por venir acá a visitarnos. No, thank you, gracias a ustedes. Es Petaseta. Gracias. Ahí tienen el arroba para buscarla. Gracias. Gracias.